Efemérides, 27 de abril, Canal 2. En 1857 se inaugura el Teatro Colón en su antigua ubicación de Plaza de Mayo. En 1896 nace Wallace Hume Carothers, inventor del nylon. En 1927 nace Mauricio Borstein, Tato Bores. En 1932 nace en París la actriz Aimee Hanuk. En 1933 nace Rafael Guillén, poeta español. En 1937 muere Antonio Gramsci, cofundador del Partido Comunista de Italia. En 1998 muere el antropólogo y escritor mexicano Carlos Castañeda. En 1999 muere el popular ilusionista Toussaint. En el 2013 muere Aida Bornit, actor y guionista argentina. En el 2014 en la ciudad del Vaticano son canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco. Se conmemora el Día Mundial del Diseño y el Día del Agente de Viajes en la República Argentina. Efemérides, 27 de abril, Canal 2.